¿Cómo llevar adelante un trabajo vinculado a un fuerte compromiso con el derecho individual y colectivo a la universidad? La educación superior, es decir, el derecho de un pueblo a apropiarse de los conocimientos, de las dinámicas, de las prácticas que los universitarios vamos generando en los distintos territorios, es precisamente por donde pasa la tarea de extensión universitaria. La educación superior, entendida como el conjunto de la universidad argentina, comienza a entenderla en estos últimos 15 años, que es precisamente en clave de articulación social y en clave de vinculación social. Iniciamos un proceso de jerarquización de la extensión universitaria, elevamos al consejo directivo un nuevo reglamento para presentación de propuestas de cursos y talleres de extensión. Con dos líneas centrales, en primer lugar la gratuidad de la oferta de cursos y talleres de extensión, y en segundo lugar la prioridad para los graduados y estudiantes avanzados de nuestras carreras para el dictado de estas ofertas. Por otro lado, lo que es el plan FINES, en convenio justamente con la Universidad Nacional de Avellaneda y que se desarrolla en el CIDAC. Además, nosotros participamos en el diseño de la política que vamos a desarrollar en el territorio, generamos evaluación y generamos innovación en esa política. En este sentido, desde 2014, venimos fortaleciendo acciones que contemplan las necesidades estudiantiles en el marco de lo que intentamos sea una facultad cada vez más inclusiva y hospitalaria. En este punto queremos destacar dos programas que son claves para hacer de la Facultad de Filosofía y Letras, como decíamos, un lugar cada vez más inclusivo y cada vez más hospitalario. El programa de orientación y el programa de discapacidad. El programa de orientación se encarga justamente y se ocupa de estudiantes que presenten alguna dificultad a la hora de abordar algún tema, es decir, alguna dificultad pedagógica o alguna dificultad a la hora de concebir el funcionamiento de la universidad. En este mismo sentido, el año pasado se han otorgado 983 prórrogas extraordinarias a estudiantes cuyos finales se habían vencido. El programa de discapacidad, por otra parte, construye día a día estrategias que hacen a la accesibilidad edilicia y que hacen al aspecto comunicacional de nuestra comunidad académica. Lo que nosotros generamos también es precisamente una política de conocimiento y una política de construcción de conocimiento, mejor dicho, con extensión universitaria, que es precisamente lo que nos llevó más tiempo y que son las prácticas socioeducativas territorializadas, que han implicado sus respectivos acuerdos entre el consejo directivo de esta facultad y las organizaciones sociales y las instituciones donde se llevan adelante. Y se trata de ir generando, digamos, en los territorios nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Creemos que la educación no es un bien transable en el mercado, que no puede tener un precio, sino todo lo contrario. La educación es un derecho humano y universal. Por eso mismo, las políticas inclusivas y las políticas de bienestar tienen que ver y solo tienen sentido en una universidad pública, no arancelada, laica, con co-gobierno, con libertad de cátedra, con autonomía universitaria. Es decir, con herramientas claves en la generación de saberes socialmente relevantes y con un fuerte compromiso con la comunidad y el pueblo que sostiene a esta universidad. ¡Gracias!